Muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Ross. Ayer me les desaparecí, anduve súper ocupada, así que no tuve tiempo de grabar ningún videíto, mis amigas. Pero aquí estoy nuevamente el día de hoy, bien escondidita entre la ropa, ando en la sección de las fajas y de las pijamas, así que vamos a empezar aquí el día de hoy. Les quiero platicar que esta semana se rebajó todos los vestidos de mujer, mis amigas. Creo que el maquillaje, vamos a ir a ver, creo que el maquillaje no lo han rebajado aún, pero sí se tiene que rebajar esta semana. Así que si viven aquí en Estados Unidos, visiten sus tiendas, puede ser que en su tienda ya lo hayan rebajado. Todas las cosas de casa se han rebajado también, que hubo muy buenos descuentos en ellas, ahorita vamos a ver, ok. Y a qué otra sección, mis amigas. Estuvo súper raro, toda la comida también rebajó, o sea, donde se forman en línea, eso también rebajó ahí. Así que vayan y denle su revisadita a sus tiendas, porque de repente sí hay cosas buenas y a muy buenos precios. Ustedes saben que esta tienda por eso se conoce, por los buenísimos, deliciosos precios que nos da. Vamos a empezar aquí en los vestidos, ok. Todo el vestiderío que tienen aquí, mis amigas, muchos de esos también rebajaron. Ya ven que son como aproximadamente de 30 dólares. A ver, déjenles enseño uno. Aquí, en tamaño 10. Uy, este para allá vestido que está súper pesado. Este viene con su saquito incluido. Tamaño 10. Era de 25 y está por 25. Alguien lo puso aquí equivocado, mis amigas. Pero está en 25 dólares. Está hermoso. A ver, ahorita les enseño otro, que creo que sí hubo mucho que rebajó de ese. Este, mis amigas, en tamaño 10. Era de 23. Lo tienen por 16 solamente. Es así. Qué hermoso vestido. La marca es Connected, ok. O sea, esta marquita que ven aquí. Otro. Creo que también va a ser Connected. De a 23. Lo tienen a solamente 16. Que también está hermoso. Este es de la marca Kelvin, en tamaño 10. Precio original de él, 90 dolaritos, como pueden ver ahí. Estaba por 30 y lo tienen ya por solamente 20 dolaritos. Vean esos colores, mis amigas. Estos vestidos se me hacen hermosos. Pegaditos a la piel o al cuerpo. Quedan súper. Tamaño 10. Este es de Tommy Hilfiger. Con los sombritos destapados. Uy. Para ver si vienen sexys, en 99 dólares precio original. Lo tienen así. Con cierre hasta abajo de la espalda. Vean. De la cintura. Este es Black Label. Precio original de él era de 20. Lo tienen por solamente 15. Y es así. Creo que este es sin manguita. Estos mis amigas de las perlitas nunca se vendieron. Y pues ya rebajaron. Y volvieron a rebajar. Y siguen aquí. Ya estén en solamente 10 dolaritos. Estos eran de... Parece que de 15, mire. De 14. Aquí es uno para irse de fiesta en tamaño 6. Precio original de él era de 27. Lo tienen por solamente 19. Tiene lentejuelas en todo el vestido. Este no tiene cierre, ¿ok? Así que va a ir súper pegadito al cuerpo. Enfoques de 15. Ya lo tienen por solamente 11. Es así. Sus manguitas se transparentan. Y trae su collarcito incluido. Precio original era de 15. Lo tienen por solamente 10 dólares. Igual la manguita transparente. Trae su amarradera aquí a la cintura. Y es así, mis amigas. Lo tienen aquí nuevamente repetido. En anaranjado por 10 dólares. Otro para irse de fiesta. Este es de 17 original. Lo tienen por 11 en tamaño 6. Vean la cintura aquí. Que se va a mirar muy, pero muy bonito. Es así en un navy blue, mis amigas. 16 dólares este. No está rebajado. Así que también está en el lugar equivocado. Pero vean qué bonito detallito ahí. Otro enfoques de solamente 12 dólares. Precio original de él era de 17. Gloreadito. Otro enfoques. De 11 dólares. Precio original de él era de 16. De solamente 15 dolaritos. Original era de 20. Connected. En 16. Y estos largotototes, mis amigas. Nada más se los mencioné, pero no se los enseñé. Vean nada más eso. Entonces solamente... Oh, sí está rebajado. Los pusieron aquí. Era de 47 y los tienen por 25. ¿Saben por qué? Porque yo creo que arrastraban acá de este lado. Como no está tan alto. Otro igual. Estos son en tamaño 5 y 1. Tienen este en 13 dólares. Es así. Este es tamaño L. Otro. Este está muy bonito. Me encanta esto que tiene aquí. Súper largo. En tamaño 11. Era de 40 y lo tienen por 25 solamente. Ese no está rebajado. A ver, estos. Eran de 40 y los tienen por 30 ya. Estos los tienen así, mis amigas. Los tienen en 5, en 7 y 2 en mediano. Pero no sé si todos estarán rebajados. Si está rebajado. Si está rebajado. Y también está rebajado. Pero, mis amigas, se van a tener que poner unos tacón sononones. Con eso vean nada más el largor de ellos. En mediano, mis amigas, hay bastante. Como este de solamente 10 dolaritos. No es marca reconocida. Pero de todas maneras está hermoso. 13 dólares por este. Siento como que hay más de marca. Y así como para vestir en la sección de pequeño. En otro largo. Este está en solamente 17 dólares en mediano. Tienen este otro. Que es dorado. Como tirándole a cafecito, ¿verdad? 13 dólares por él. Este es en navy blue. Y este trae el saquito incluido. Por 17. Ok. Vamos a otra sección. Vamos a mirar a ver qué ha llegado de bolsas. Estos ya han estado un poquito bajitos de mercancía. Pero vamos a ver a ver qué nos encontramos el día de hoy. En bolsitas hay alguna que otra nueva que llegó. Estas se las había enseñado en show. Pero la tienen ya aquí en tamaño más pequeño. De 35 dólares de la marca. Aquí es. Qué bonita, ¿verdad? Ahí tienen una tommy en la parte trasera. Vean, tiene dos compartimentos. Este me gusta. Me encantaría si estuviera negro. Ya ven que a mí me encanta lo negro. Bueno, en las bolsas. Está Tommy. Está en 33. Y era de 118 precio original. Wow. Bastante dinero que ahorra uno aquí en esta tienda. O si viene nada más así por una cosita. Bastante dinero que deja aquí en la tienda uno. Porque uno compra de más, mis amigas. Es imposible controlarse aquí. 23 dólares por esta. ¿Saben yo lo que hago? Que dejo la tarjeta en la casa. Porque si no, compro, 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 compro. Y no tengo jene. Aquí hay una Tommy. Bolsita de día. En 43 dólares. Precio original de esta era de 168 dólares. Está bonita. Me encantan sus banderotas. Náutica. En 16 dólares. Y a ver esta qué es. Multisack de seguro. 17 dólares por ella. Son las que tienen muchísimas bolsitas. Aldo. De 28. Bebé. En solamente 17. Esta, ¿ven qué lindas cadenitas tiene? Y aquí llegaron las 10. Estas nuevamente de 25 dólares. Esta tiene su cadenita. Y corre aquí en la parte de arriba. Igual esta otra. No sé si se las enseñé la vez pasada de la parte de adentro. Vean, tiene espacio para el celular. Y bastante espacio para sus tarjetas. En la parte de arriba, a ver. También. Tienen otra bebé. Creo que ya la miramos. Esta el otro día. 17 dólares. Y otra bebé de 17. Esta está bonita. Estas tienen las cadenitas así. Ya saben. 13 dólares por esta. Y es de esta marca. Y aquí tienen otra. Pero esta como que tiene azulito, mis amigas. A ver, vamos a abrirla. Es así de la parte de adentro. Estos ya saben que se les puede quitar la cadenita, mis amigas. Para usarlas como un clutch. Está bonita. Me gusta. Y vean otras. 15 dólares por esta. Y me imagino que esta es del mismo precio. Llegamos a la sección de blanco. Y tienen aquí una que otra nueva. 43 dólares. Vámonos. Ya tumbaron algo. Lo bueno que no fui yo esta vez. A ver, aquí tenemos otra que es. En blanco con negro. 40 dólares por esta. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Mitad blanca, mis amigas. Y mitad negra. Trae un... ¿Cómo se llama? Esto incluido. Una carterita. 43 por esa. Así es de la parte de enfrente. Y aquí tienen otra. Un cremita, mis amigas. Muy bonitas, ¿verdad? A ver, vamos a ver esta. Que no es de marca reconocida. 23 dólares. Estimaron muy bonita. En 30 dólares. Esta tiene una cadenota aquí. Vean qué bella. Me encantó. Dos compartimentos. Así. Y su correa para hacerse pass. Lo voy a poner en el carrito. Porque se me hizo muy, pero muy bonita. Otra guía de 40 dólares. ¿Qué es esto? Esto es de 17 dólares. Nada más que no va a ser de marca reconocida. Este es mi view. Acá abajo en el piso. Ando abajo de todas las bolsas, mis amigas. Para que vean lo que ustedes no ven. Otra guía. Igual que la que les enseñé al principio. 35 dólares por esta. Están bonitas. Algo me gusta de ella. Y aquí tienen Steve Madden. La colchonadita de 22. Otra de las guías. Y otra guía. Esta me gusta. Esta es de 33 dólares. Hay que batirle aquí, mis amigas. Porque la verdad no se alcanza a mirar la mercancía que está en la parte trasera. Hay mucha, pero mucha bolsa que no es de marca. Así que si tiene que andar buscando uno bien, bien menearle para arriba y para abajo. Hasta que salga algo bueno. Aquí hay una bebé. Acharolada. Esta es de 10 dólares. Súper barata. Pero la verdad no se las compraría a ninguna de ustedes porque la miro media rara. En sábanas hubo rebajas también. Vean esta era de 25 en tamaño Queen. La tienen por solamente 17. La Tommy floreada que les había enseñado. Esta en Queen a 24 dólares. Ya le rebajaron 10 dólares a esa. Fundas para las almohadas. Este es todo el set. En 8.99 lo pusieron ya a 6. O lo rebajaron a 6.50. Ahí lo pusieron. Ay, Mayita. Este era de 7. Lo tienen a solamente 5. Aquí veo otra en la parte trasera que son de Ralph Lauren. Era de 13. Lo tienen por solamente 9. Unos King Size. Que eran anterior de 7. Los tienen por 5 dólares. Y otro set. Este era de 7. Lo tienen por solamente 5. Vienen en almohaditas. Llegaron unas de Carl, mis amigas. Pero estos son almohadones en color negro. 25 dólares por dos almohadas. Qué bonitos, ¿verdad? Cuando compro paquetes de almohadas me gusta mejor comprarlos así en set. 17 dólares por estas dos rosaditas. A ver, esta es color verde olivo. Es una almohada por 11 dólares. Vean que costea más mejor comprarlas así en dos almohadas. Este es de 13 dólares. Vean esta sirena. Me encantó. Anda trepada en un delfín. 12 dólares por esa. Y este también los pelicanos. Estos me encantaron. Son todos de madera. ¿Es un pelicano? Creo que este es un pescado, ¿no? No le he ido la forma. Es de 12 dólares. Este es el pelicano. Están livianitos. Es de 13 dólares solamente. Ok, ya sí. ¿Van lo que se rebajó, mis amigas? Creo que sí. 13 dólares por este. Lo tenían original en 20. Ándale. Ándale, qué rápido se van las cosas aquí. Este era de 20. Lo tienen por solamente 13. Es así, súper grande. A ver, los elefantitos. Precio completo. Este era de 12. Lo tienen por 8.50. A ver, las manos. Las manos ni siquiera tienen precio. 9 dólares por esa. 13. A ver si la manzana. 6.50. Ah, no. 6 dólares. ¿De dónde saqué 50? Otra manzana. Muy bonita. Este es de solamente 7 dólares. Y a ver, este elefantito que está hermoso. 12 por él. Mis amigas, hay más cosas en descuento, pero no creen que ya se las llevaron. Este pescadón de 17. Todo está hermoso. Me encanta. De todas maneras, aunque no esté rebajado, me encanta venir a ver. 15. Parece que está enojado el señor. Ocupa botas. Y aquí enfrente tienen estos pulpos también rebajados. De 20 a solamente 14. Bueno, mis amigas, aquí las dejo. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos mañana. Mañana es día que salemos patinando a las tiendas, recuerden. Ok, ahora sí. Adiós.